Música Pues me parece muy importante, porque es una... se puede decir que es una joya de... este, de... pues hecha aquí en Sacaclan, que con su sabor, este... muy, este... su sabor muy rico, pues sí convence a mucha gente. Música A poner fábricas de sidra pequeñas, porque más bien la sidra para Navidad, y la sidra cuando empezó a tener auge, venía de España directamente. Estos españoles empiezan a poner sidra, pero tenemos la certeza absoluta que el primer lugar en México donde se estableció una fábrica de sidra, fue aquí en Sacaclan. La sidra es la historia de la conquista, sí, de España hasta el México independiente, hasta que ahora es un México totalmente globalizado. Y que, bueno, pues tenemos mucha, mucha idea de conquistar ahora España con nuestros productos, conquistar a Europa con nuestros productos. Bueno, es una de las ideas, es que llevemos sidra a España. Como algo un poquito paradójico, ¿no? Como que volvemos con nuestros productos que ellos nos enseñaron. Música 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 Ah, pues mira, lo que pasa es que aquí en Zacatlán ya es una tradición esto de trabajar con la manzana, hacer productos de manzana entonces ya es como que una tradición que se va generación tras generación Música 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 Música